bienvenidos a vecinos por el mundo desde magome japón nos encontramos en el norte de la isla a unos 300 kilómetros de la capital en este pueblo que se llama magome que es muy típico y conserva su arquitectura original abajo tenemos negocios mucho turismo pero arriba podemos apreciar su arquitectura en sus casas originales de madera tenemos todavía algunos acueductos tenemos los molinos y mucho turismo ponemos en una casa típica que tienen unos suelos como de una estera una esterilla y se duermen como unos colchones enrollables el suelo se llama tatami los valores están para seis personas como nuestro grupo hoy que es 13 de mayo del 2023 en 24.000 yenes la noche y para hacer las cuentas les cuento que más o menos 30.000 yenes son 100 dólares estadounidenses el pueblo está arriba de las montañas tiene picos altos no sólo el monte fuji que tiene unos 3.000 y pico de metros tenemos un cordón de montañas interesantes y vamos a seguir nuestra recorrida por estos pueblos típicos y antiguos alrededor de japón si querés ver la vuelta que vamos a darle este país como así también todos los demás viajes que estamos haciendo este año en por asia no te pierdas nuestro canal te puedes suscribir dándole clic o también nos podés seguir en arroba vecinos por el mundo en interna gracias chau chau estamos en el pueblo de tsumago estamos haciendo el interior de japón y alrededor de la ruta nos encontramos con muchos pueblos antiguos este tiene algunas cosas interesantes que vamos a ir contando mientras caminamos que podemos contar un poquito de esto hola qué tal y bueno el pueblo fue erigido en 1601 de acuerdo a la información que tenemos funcionaba como un pueblo de estación de relevo postal con el correo durante toda esa época había muy pocos caminos aparentemente para llevar información entonces estos pueblos intermedios tenían mucho valor logístico por el correo con el advenimiento aparentemente de la era meiji en el 1800 se queda sobre el fin de ese siglo empieza a construirse mucho más lo que es vías ferroviarias otro tipo de caminos entonces el uso logístico que tiene el pueblo cae en desuso y queda semi abandonado en ese contexto luego de una etapa de relativa prosperidad económica unos años después empieza a reevaluarse como sitio histórico y ahí es donde se hace el primer esfuerzo aparentemente en restaurar este tipo de pueblos y este es sumado es el primer pueblo que se reconstruyó en este tipo de de políticas así que es súper interesante el esfuerzo que se hace en reconstruir un pueblo de este tipo y bueno lo que es la arquitectura tradicional es increíble y vale muchísimo muchísimo la pena esto no te lo venden en los proyectos en tokio y bueno estamos accediendo a través de un camino que va hacia kioto en vez de ir por autopista nos estamos metiendo por el interior y encontramos estas perlitas si querés ver más del interior de japón te puedes suscribir a nuestro canal y también nos puede seguir en instagram en arroba vecinos por el mundo chau chau estamos en el pueblo de shirakawa que es muy curioso porque tiene unas casitas muy antiguas es un pueblo turístico muy antiguo como de paja si bien está cerrado porque el día no ayuda esto es como el japón profundo no vemos mucho turismo tampoco pero es casi un museo al aire libre las rosales y casitas antiguas